Mami, no me dejes solo Que vienen los chicos malos y me quieren tentar Me quieren tentar Me quieren tentar Me quieren tentar En la puerta del cole repartían drogas Soy un chico educado y además me molan 80 décadas de mi organismo Cigarros de plata, sesos, vicios y sitios Que mejor no visitar Te dan pase directo pa' que vaya al hospital Mi gente, no va a la universidad Eso es para los ricos que se la pueden pagar Y te ando solo de recreativo Monejas, cinco pavos, marchalcon y los GTA Mami, no me dejes solo Que vienen los chicos malos y me quieren tentar Me quieren tentar Me quieren tentar Me quieren tentar Peine, greña, música sureña En un overcade, a toda leña Cigarros sueltos, pantacas de campana Y con cuarenta duros tiramos to' la semana Pepino, sin casco, ni licencia Lleva pedales pa' la gente que va a tiesa Radio de cassette, pa' llámenos que el TD Y tu madre drogarito, coño, está bien Mami, perdóname, me he encontrao solo Oh, 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 oh Mami, perdóname, pero hoy me he equivocado He elegido un lado oscuro a pesar de tus cuidados Ahora tengo al chico bueno, él es mi corazón helado Y es que ha pasado el tiempo y ahora yo soy el chico malo Ahora soy el chico malo Ahora soy el chico malo Ahora soy el chico malo